A un coach profesional, muy buenos días, le damos la bienvenida a David Gómez. Buenos días. Le hemos traído expresamente porque queremos saber cómo tenemos que hacer un currículum para conseguir un puesto de trabajo. ¿Puedo añadir la segunda parte de la frase? ¿Para conseguir un puesto de trabajo o solamente para presentarse a la demanda? Bueno, en este momento en el que hay tantísima demanda, trabajar el currículum es una pieza súper importante porque realmente es tu marca personal, es el primer contacto que tienes con la empresa. Por lo tanto, yo siempre recomendaría a todos los jóvenes que están ahora mismo en la feria ofreciendo sus currículum, sobre todo que miren su currículum como un anuncio, que se lo pongan ahí y digan, ¿realmente yo compraría este anuncio? Vale. Vamos a ver parte por parte cómo se hace el currículum, vamos. Muy bien. Primero. Primero, tiene que ser un diseño limpio, tiene que ser un diseño, digamos, elegante, que a ti te guste, pero que sea muy claro, muy conciso. ¿El diseño a qué nos referimos? Del currículum. Pero un papel blanco, sin rayitas ni florituras. No, por supuesto. Tiene que ser un folio, sí, liso, con una foto tuya, por supuesto, actualizada, en muchos currículum que se ven... De carné. O más grande, si es necesario, o sea, a veces, si te haces fotos profesionales, vas a un fotógrafo profesional y tienes, pues, tus fotos profesionales. O sea, no de fotomatón. Es que de fotomatón la primera impresión es lo que cuenta. Ya, o sea, que merece la pena pagarse un fotógrafo. O por lo menos ahora... Bueno, tenemos un amigo que tiene buena mano, entonces una buena fotografía. Sí, inclusive también, hasta si me apuras, ahora mismo los móviles tienen unas cámaras fantásticas, entonces realmente fotos buenas siempre hay. Lo malo es poner una foto... Folio blanco, liso, sin florituras, fotografía generosa. Sí, y sonriente. Sí. Con una buena actitud, positiva, por supuesto, no la típica cara seria. Ok. Una vez que tenemos la fotografía, ¿qué tenemos que hacer? Luego lo que tenemos que hacer, sobre todo, es que tiene que ser conciso. Un folio, como mucho, dos folios. Pero, sobre todo, si puedes poner toda tu proyección profesional, toda tu carrera profesional lo primero y nada de paja, de ponerte a enrollarte, eso se llamaba antiguamente, ahora ya no. En ítems de lo último a lo antiguo, ¿no? Exactamente. Siempre desde lo más actual hacia abajo. Vale. Y sobre todo... ¿Y qué se pone, por ejemplo? ¿Por qué empiezas? ¿Por idiomas? ¿Por estudios? ¿Por el trabajo que has hecho al final? Es que el currículum es un elemento vivo de tu marca. Dependiendo también del tipo de trabajo y la oferta de trabajo, tú lo tienes que modificar. No es tener el típico currículum... David, dame un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si una de las cosas, este chico que ha hablado antes, que decía que tiene los dos en español y en inglés, por ejemplo, pues eso es muy importante. Si sabes que es una multinacional, pues lo más importante es poner delante lo que te va a pedir la empresa, pues el inglés y sobre todo tus conocimientos, que por eso te estás presentando, y esa experiencia que tú tienes y por qué te presentas a ese puesto. Entonces depende un poco de la oferta. ¿Debajo? Exacto. Debajo lo que pones después, siempre se pone primero lo más importante, luego la experiencia profesional y luego lo que es tus estudios. Pero ya como algo... Y aquí es importante también tener claro, como tenemos muy poquito espacio, hay que ser realistas. Y tú cuando eras jovencito trabajabas, trabajaste en Pizza Hut, pues eso por supuesto eliminas. Vas eliminando cosas que no tienen ningún sentido. Por eso es... A veces ves currículum que te ponen toda la vida laboral desde que has sido babysitter. Y eso no puede ser, claro, porque no tiene ningún sentido. Esas cosas se opian, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y luego, ¿los puntos fuertes van arriba, abajo, en medio? Los puntos fuertes siempre se hacen... Ahora se lleva mucho una carta de presentación. ¿Por qué? Porque un currículum es bastante frío, digamos, estás poniendo muchos datos. ¿Dónde pones un poco el corazón? ¿Dónde pones la motivación? ¿Qué se cuenta en esa carta adicional? Pues, por ejemplo, ¿por qué estás accediendo a esa oferta de trabajo? El corazoncito, ¿no? Sí, la motivación, cuáles son tus puntos fuertes, por qué crees... ¿Recomiendas sinceridad o cierta distancia? No. Es una carta, es una carta. Es una carta personal, pero de línea profesional. Sí. No buscando empatías ni nada de eso. Vamos a ver, el currículum te llega aquí, pero también tenemos que llegar aquí. Entonces, la carta de presentación es eso. Sí, me sorprende que ponga usted en el último lugar los estudios. ¿Significa que ya los estudios no sirven para nada? En absoluto, el conocimiento es importantísimo, pero sobre todo cuando... Depende, si ellos están empezando, evidentemente, la parte profesional será muy escueta o muy... Igual han sido becarios o no han trabajado nunca, entonces, evidentemente, eso está ahí. Pero cuando ya pasan los años, evidentemente, yo tengo mucho trabajo de gente que ahora mismo está... A ver si se han enterado, Bea, de la clase que les ha dado David Gómez y coincide el currículum que ellos tienen con un poquito el formato que nos ha explicado el coach profesional. Yo lo que he visto a Mariló, la verdad es que...